Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Bright, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 4 Zombies en el que os traigo el primer set de radios de Tag der Toten. En este mapa ya veréis que se han lucido con las radios, hay un montón muy variadas, hay radios de Richtofen, de Samantha, de los Primis, de Pablo, de Harvey Gina... Las iremos subiendo al canal a lo largo de esta semana, o sea, todas son increíbles, cierran muchos huecos argumentales, explican súper bien el final de la historia y las he grabado, ordenado y transcrito como siempre por y para vosotros. En esta ocasión, no sé si os habéis dado cuenta, pero por el mapa hay escondidos una serie de discos rojos, discos de vinilo, los cuales pueden insertarse en el gramófono de las instalaciones para escucharlos. Son un total de 5 grabaciones, desde aquí os doy las gracias a todos los que me ayudasteis a encontrarlas, y pues he decidido subir primero estas porque su contenido es fundamental para entender el resto que, como digo, iré subiendo a lo largo de estos días. No voy a espolearos porque merece la pena que las escuchéis y descubráis vosotros mismos, luego al final del vídeo os dejaré una pequeña explicación por si algo no ha quedado del todo claro, pero os pongo un poco en situación, ¿vale? Estas radios pertenecen a Jebediah Brown, un artesano del lejano oeste, el cual lleva con nosotros desde hace años. Ya en Zetsu Onoshima, algunas frases e incluso la propia canción del Pack-a-Punch, daban a entender que esta máquina de mejoras había sido fabricada por un inventor del lejano oeste. Este inventor es efectivamente Jebediah Brown, y en esta radio se explica cómo creó el Pack-a-Punch, por qué la ciudad de Berit fue enviada a África, y sobre todo, lo más siniestro de todo Call of Duty Zombies desde hace mucho tiempo, cuál es el origen del fantasma de Berit. Con todo ello os dejo con las radios de Jebediah Brown, espero que os gusten tanto como a mí, chicos, ahora nos vemos. Hoy es 14 de abril de 1885 después de Cristo. Un día que guardaré siempre en mi recuerdo. He quemado 30 años de mi vida en Purgatory Point. Mi madre me trajo aquí cuando tenía apenas 10 años. Esperaba darnos la oportunidad de tener una nueva vida. La gente de Purgatory Point es buena. Vale, a veces se les va un poco la cabeza y... Quizá nos hayamos alejado demasiado de la mirada del señor, pero... ¿Qué esperas de un pueblo minero fronterizo? Le ha pasado algo a uno de los mineros. Clive Fansworth, un buen hombre, se pasaba por la tienda. En fin, Clive bajó a la mina y estuvo dentro 10 días. Cuando salió... Estaba... Cambiado. Dicen que era como un animal salvaje, rabioso y carnívoro. Había perdido la cabeza, tenía la carne amarillenta y ensangrentada y en sus ojos ardía una luz roja. La primera casa con la que se topó fue la mía. Yo estaba en la tienda. Mamá salió a recibirlo y... Clive... Él... Todo fue muy rápido. Saltó sobre ella y la degolló. El viejo Bill llegó corriendo, le metió dos tiros a Clive, lo mató... Como un perro. Pero mamá... Ella ya descansa. Subirá a los cielos. Dios bendiga su alma. La alma será recibida con los brazos abiertos. Esa mina. Llevan buscando mucho tiempo la roca azul. Dicen que si te quedas mirándola encuentras al diablo en ella. Necesito respuestas, necesito comprender lo que ocurrió. Mañana bajaré a la mina. Hoy es 19 de abril de 1885 después de Cristo. No sé cómo. No sé cómo es posible. Lo último que recuerdo es que iba a entrar en la mina. Lo prometo. Solo estuve allá abajo unas horas. Pero cuando vuelvo, la gente dice que llevaba cinco días desaparecido. Dos ángeles bajaron del cielo a verme. Me dijeron que tenía que estar preparado. Preparado para lo que estaba por llegar. Lo que era. No me lo decían, pero en cuanto a cómo prepararme. Construye una máquina, dijeron. Una máquina que te conferirá un gran poder. Esa máquina era compleja. Requería de una pericia y una habilidad mecánica que yo no tenía. Se lo dije, pero contestaron que no me preocupara. Que ellos guiarían mis manos. Tal como la describían, parecía un horno, una estufa. Tú metes un fusil dentro. Y cuando lo sacas... Bueno, digamos que ese fusil saldría muy potenciado. Hoy es 30 de junio de 1885 después de Cristo. Mi invento es la comidilla del pueblo. Llega gente de todas partes ansiosa por tener la oportunidad de mejorar sus armas de fuego. Ya sean revolveres o fusiles, a la máquina le da igual. Las potencia todas. Rezo todas las noches dando gracias al cielo por enviarme a esos ángeles. No habría hecho algo así sin la guía de sus manos. Anoche volvieron a verme. Me dijeron que había otra arma que deseaban que construyera. La llamaban el dispositivo de agarza. Dijeron que tenía el poder de conceder lo que uno desea de verdad. Les dije que era su fiel servidor. Que me mostraran el camino y lo recorrería. Dijeron que necesitaba tres cosas. La sangre de un dios anciano. Un fragmento elemental. Y un recipiente metálico para transportarlos. Para encontrar la sangre, me ordenaron viajar al fondo del océano. Les dije que no podía hacer eso. Que perecería. Para crear un fragmento elemental, me ordenaron forjar cuatro almas con una roca azul de nuestra mina. Les dije que no podía hacer eso. Que no tengo los medios para transferir un alma humana a un elemento. Y el recipiente, claro. Yo soy un buen herrero. Creo que para eso me las apañaría. Hoy es 21 de julio de 1885 después de Cristo. Tengo una confesión. Siento el peso del pecado. Temo ser el artífice de mi propia condenación. Este pueblo... Este pueblo está maldito. El mismísimo diablo ha poseído a los vecinos. La gente se ha estado comportando de forma demencial. Paranoia, visiones, ven cosas que no están ahí. Y la violencia. Siete muertos en los últimos cinco días. El sheriff no sabe qué es lo que pasa con ellos. Pero yo lo sé. Es la maldita mina. Esas rocas azules. El doctor cree que son meteoritos procedentes de las estrellas. Quizá del cielo. Pero sea como sea... Me temo que la enfermedad que consume este pueblo... Me ha alcanzado a mí también. Anoche... Me sentí abrumado por la pérdida y la tristeza. Fui a ver a mamá al cementerio. Quizá fuera el whisky. Quizá el delirio. No lo sé, pero... La... Desenterré. Y... Me la llevé al pueblo. Me la llevé a la tienda. Donde guardaba la máquina. No... No sé qué se apoderó de mí. Algo tomó el control de mi cuerpo. Como si fuera un títere. La... Metí en la máquina. No sé por qué. Tal vez... Así la traería de nuevo a la vida. Pero desapareció. No salió nada de allí. Llegué tambaleando a casa. Pero cuando estoy ahí... Veo justo ante mis ojos... Una aparición. Un espíritu. Que era igual que ella. Pero cuando era más joven... Ahora flota por la casa. La veo tocar el piano. Los ángeles... Los ángeles... Volvieron a mí otra vez. He construido el recipiente de metal como me pidieron. Ya sólo falta una cosa. Mejorarlo con mi máquina. Hoy es 22 de julio de 1885 después de Cristo. Estamos realmente perdidos. Este pueblo... Esta gente... Estamos siendo castigados por nuestras transgresiones. Y ahora debemos sufrir la justa mano del castigo. Hice lo que me pidieron. Puse el recipiente de metal en la máquina potenciadora como ordenaron. Lo próximo que sé es que toda la energía, todo el poder del mundo fue absorbido del aire como si se metiera en la máquina. Después, todo se puso blanco. Volví en mí y vi que yo, mi tienda, toda la gente, todo el maldito pueblo, habíamos sido transportados como por voluntad del Señor a esta caverna enterrada bajo la superficie de la tierra. Me temo que estamos en el umbral del infierno. El mundo que está esperando para abrirse bajo nuestros pies. Hemos sido invadidos por el ejército del diablo. Los muertos han resucitado y ahora nos planta en cara. Me llamo Jebediah Brown y me inclino humildemente ante los dos ángeles pidiendo perdón. Mostrarnos el camino a la salvación. ¡Os escuchamos! ¿Hola? Vale, como habéis visto, se han lucido. O sea, todos los detalles, el cómo Treyarch conecta ideas pasadas y les da un sentido tan bueno como este que acabamos de escuchar. Las pistas sobre Jebediah Brown y la creación del Pack-a-Punch llevan con nosotros desde hace años, como he dicho al principio del vídeo, pero lo que nadie se esperaba es que este personaje fuese a ser tan importante para la historia. Los dos ángeles que lo visitan ya aparecieron frente a otros personajes a lo largo de la trama y lo más probable es que sean Keepers Corrompidos, los cuales manipulan a las personas a través del 115 para cumplir sus propósitos. A Cornelius Pernel en Alpha Omega le manipularon para que entrase en la pirámide y tratara de abrir un portal a Garza. Estos Keepers Corrompidos también hablaron con Richtofen Ultimi cuando tocó la pirámide por primera vez y así fue como elaboró todo su plan maestro para alcanzar a Garza y el Poder Supremo. Y pues en esta ocasión los ángeles le están hablando a Jebediah para que construya no solo el Pack-a-Punch, sino también el recipiente de Bril. Este recipiente es el que construyen los Victis en el mapa y requiere de tres componentes. La vasija en sí misma, que como habéis escuchado, es lo que construye Jebediah. El fragmento elemental, que ya veremos en futuras radios que lo construye Eduard Richtofen. Y finalmente la sangre apoticón, que también veremos en futuras radios que la consiguen recuperar Harvey Gina y Pablo Marinus. Entonces, por eso os he puesto primero estas radios, porque son el origen. Los ángeles se comunican con Jebediah, él construye la vasija, la mete en el Pack-a-Punch, igual que hacemos nosotros en el easter egg, pero todo se descontrola. Berdy desenviado a África, los zombies son liberados y muchos años después, la obra de Jebediah pasará a manos de 935, de Ascension y de otros personajes que se irán entrelazando en futuras radios para fabricar, finalmente, el recipiente de Bril. Por otro lado, en estas grabaciones de Jebediah hay detalles muy, muy chulos. Por ejemplo, lo de su madre y el fantasma de Berdy me ha sorprendido un montón. Y luego, además de eso, parece que Berdy era llamado Purgatory Point. De momento no sé qué relevancia puede tener ese nombre. Y también hay otros detalles, por ejemplo, se dice que los zombies tienen ojos rojos, confirmándonos que ese parece ser el verdadero color de los ojos de los zombies. Por defecto tienen ese color rojo cuando su presencia está relacionada con Keeper, su apoticón, pero si Samantha o Richtofen están en la pirámide, es cuando los ojos pasan a ser amarillos, azules, etc. Y pues eso sería todo, chicos. Como digo, el primer set de una larga lista de radios que seguro que os van a encantar. Espero que os haya gustado el vídeo y nada más. Un fortísimo abrazo, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.